Queremos hablarles sobre algunos errores principales que personas que se están moviendo a vivir aquí en Carolina del Norte o en algún otro lugar, en otro estado, pueden cometer en ese proceso del gran cambio de un estado a otro. Especialmente, tocaré algunas cosas que son relacionadas cuando tú estás comprando una casa nueva. Pero déjame ir a lo que es general primero. Dentro de las cosas generales, lo primero que quisiera ser claro en decir es que tú tomes la decisión de venir a vivirte acá sin la consejería, sin el consejo directo de un realtor profesional. Suena obvio, nosotros tenemos un negocio de bienes raíces. Claro, por supuesto, tiene que hablar de eso. Pero es mi convicción. Adicionalmente, necesitas un experto local. Muchas veces puedes tener familia, puedes tener amigos y ellos van a ser una muy buena fuente de información. Sin embargo, el experto en el negocio de bienes raíces es aquella persona que te puede guiar mejor porque está día tras día, año tras año, por largos años, expuesto a todo lo que pasa, a lo que viene, a experiencias. Y para ti eso puede representar ahorros, mejores decisiones o elegir mejores programas. Así que el primer gran error sería tratar de hacerlo por ti mismo, especialmente cuando en la gran mayoría de los casos, cuando tú eres comprador, es el vendedor o el constructor, en este caso, quien está pagando por nuestros servicios. Sería entonces un sinsentido irme a hacer un negocio sin ayuda cuando alguien más paga por esa ayuda. El segundo gran punto del que quiero hablar es no revisar todas las opciones de préstamos que puedes tener. Varían mucho. Hay diferentes programas en el mercado, pero ¿cuál es aquel que te conviene más? Algunas personas llegan aquí ya con cartas de preaprobación de lenders, de prestamistas locales del estado donde ellos están, sea California o Nueva York o New Jersey o Florida. Y no es que esa gente no sea profesional o no sepa lo que está haciendo, pero una cosa sí es clara. Cada estado tiene características y normas. Muchas veces una persona local, experta local, es quien mejor te puede ayudar a determinar qué es lo que más te conviene. Algunas experiencias hemos tenido donde compradores que llegan ya con cartas de preaprobación de fuera del estado, es decir, del lugar donde habitan regularmente. Luego, durante el proceso, cuando ya se han puesto dinero, cuando ya los sueños están elevados, cuando ya hay expectativas, se han caído los negocios porque la aprobación final no salió, no fue dada, porque esa persona sobrepasó algo que no vio, que no tuvo en cuenta. Entonces, un experto de un lender, de un prestamista local se vuelve fundamental para evaluar tu situación, elegir el mejor programa, el que más se adapta a tus necesidades y condiciones actuales. El tercer punto del que quiero hablar es errores que puedes cometer como no venir a conocer la zona donde te vas a venir a vivir. El hecho de que alguien te dé un muy buen testimonio de un sitio solo quiere decir que esa persona que dio el testimonio ha tenido excelentes experiencias, pero las personas y las familias somos diferentes. Puede que este no sea el mejor sitio para ti, pero cuando tú viajas, aún cuando tienes dudas, tienes la oportunidad de hablar con la gente, de caminar, de ver, de oler, de sentir, de admirar. Y hay muchas cosas que los sentidos del ser humano se despiertan cuando están allí, a favor o en contra. Pero si ese es el sitio donde tú vas a vivir, ¿no crees que vale la pena comprar unos tiquetes aéreos o tomar tu auto y manejar hasta allí, pagar a lo mejor unas noches de hotel y darte la oportunidad de sentir cómo sería vivir aquí? El último punto del que quiero hablar de los errores posibles es si estás comprando casa nueva, tienes que tener claro que aunque los constructores dan unos tiempos estimados y ellos van a hacer todo lo posible para cumplir con ese tiempo estimado de entrega de vivienda, los tiempos pueden cambiar, pueden ajustarse. ¿Por qué? Porque los contratos estipulan a favor del constructor que puede haber retrasos con materiales, cosas que hemos visto mucho recientemente. Problemas del clima pueden llegar y retrasar una construcción. Entonces, si una construcción, si tú montas todos tus planes alrededor de una fecha como si fuera inamovible y haces decisiones, compras, cambios, etcétera, puede ser que te vayas a sentir un poco mal cuando nos informen de un cambio de una semana, de un mes, de dos meses. Entonces, no es que no podamos confiar en ellos, en algunos casos se da todo a tiempo. Pero es tener en cuenta que este tipo de situaciones se pueden presentar y aunque, repito, es prioridad del constructor terminar la casa y entregarla. Si no se hace el cierre y no te la entrega, no hay dinero. Y eso es lo que al final quiere el constructor. Aquí está su producto, deme mi dinero, yo tengo mi ganancia, bye. Pero pueden ocurrir cosas en el camino que nadie espera, que nadie quiere y que nos ponen en aprietos, en imprevistos, en extracostos que pueden ser significativos. Así que si vas a cambiar de estado, llámanos, habla con nosotros, escríbenos a través de nuestro website, a través del canal de YouTube, a través de cualquiera de los medios que tenemos disponibles, Facebook y vamos a tratar de evaluar tu caso y darte el mejor consejo y la mejor guía para eso. No tendremos 100% todo visualizado lo que va a ocurrir, pero sí trataremos al máximo de ponerte en una posición más ventajosa para ese gran cambio.